con Luis Dillácomo, médico psiquiatra y diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, que estará en unos días nada más aquí en nuestra localidad en una recorrida. Luis, los saludamos aquí en nuestra mañana, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Sí, efectivamente vamos a estar probablemente el domingo a la tarde y con seguridad absoluta ya el lunes todo el día, digo probablemente el domingo porque todo depende de las rutas y demás, así como estén en condiciones o no, porque el domingo tenemos una actividad en Bariloche y si terminamos a tiempo pensamos ya irnos para el Bolsón para estar allí todo el lunes y repetir lo que venimos haciendo en las distintas localidades, después en las ciudades de la provincia de Río Negro, que son reuniones con empresarios, con gente representativa, con instituciones y por supuesto con la militancia, la militancia de Juntos, porque este es un desafío importante, vamos a estar ante una elección espaso que en realidad uno escucha las propagandas, tiene mucho de publicidad apabullante por parte de los candidatos presidenciales, pero no hay que olvidar que los rionegrinos elegimos tres diputados para ir al Congreso y en ese sentido estamos presentando desde Juntos Somos Río Negro, que no adherimos a ninguna fórmula presidencial, presentamos nuestra boleta de diputados, que yo encabezo, que después estoy seguido por Julia Fernández de Bariloche y por el intendente de Fernández Oro, Mariano Lavi. Así que esa es la idea y compartir con los rionegrinos estas cuestiones. Claro, exactamente. Hay parte entonces de otra parte de lo que significan las PASO que quedan relegadas, como decías, con la preeminencia tan fuerte de las precandidaturas a presidente, las diferentes fuerzas, diferentes alianzas fundamentalmente, y hay una profusión de listas y de agrupaciones políticas realmente muy grande. Quizás se pierda un poco entre eso y esto, recordando que las PASO también, lo que hacen en esta primera instancia es pasar de las precandidaturas a oficialmente candidaturas para el mes de octubre. El desafío es superar el 1.5%, seguramente el bolsonense que llega a un cuarto oscuro se va a encontrar con más de 20 y pico de boletas, muchas absolutamente desconocidas, porque esto forma también parte del negocio de las PASO, al cual nosotros nos hemos opuesto tantas veces, y es que en distritos grandes como Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, alguien arma un partido, mete una candidatura a presidente, y se lleva nada más que por eso 103 millones de pesos, supuestamente para imprimir boletas, se imaginan ustedes que son boletas que nunca nadie sabrá si se imprimen o no, y que después tienen un destino de... Luis, perdón, ¿no está auditado, después controlado eso? ¿Por qué supuestamente ese dinero? Vivimos, estimado amigo, vivimos en una Argentina donde seguramente alguien que va e imprime el mínimo de boletas para presentarle a la justicia, y el resto, pagando el IVA y esas cosas, obviamente puede hacer un gran negocio. Digo esto porque, a ver, ya los conocemos, son distintos candidatos que aparecen de esos micropartidos porteños y bonaerenses, que después nunca llegan ni al 0.50, o sea, no es un partido político con una existencia, una propuesta, un trabajo permanente, que yo ahí sí creo que hay que respetar, así sea un partido minoritario, porque si hace ese trabajo está todo bien. Pero bueno, nos vamos a encontrar, como te decía, con 20 y pico de boletas, de las cuales las reales por ahí son 7 u 8, después hay otras cosas así. Está muy buena esta explicación de alguna manera que nos das, porque hay una pregunta de eso a veces, que esa profusión de candidatos o precandidaturas, que a veces hasta uno se pregunta con agrupaciones que son casi absolutamente desconocidas, que no es que no tengan quizás, porque muchos dicen, bueno, tenemos pocos recursos, hay alianzas o partidos políticos que realmente tienen pocos recursos como para pagar una campaña publicitaria, y bueno, el recurso, pero hay una militancia, hay un andar y demás. Muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué se presenta esta candidatura realmente? Y ahí, bueno, ahí puede ser una explicación la que nos acaba de dar, que puede tener ahí su curso, ¿no? Es así. Efectivamente. Bueno, nosotros presentamos, como te decía, nuestra lista de diputados, presentamos y mostramos la experiencia que hemos hecho en estos cuatro años, junto con Alberto Beretilnek, él en el Senado y yo en la Cámara de Diputados, yo presenté más de 100 proyectos de ley, he podido lograr que se promulguen algunas leyes muy importantes para los ríos negrinos, para Patagonia, como el caso de la ley Ovina, que es de mi autoría, hemos trabajado en proyectos de ley que tienen que ver además con un fondo federal que asista al tema del subsidio al transporte para que se deje de lado esa tremenda injusticia que significa que en Buenos Aires viajas por 30 pesos y acá o en cualquier lugar del interior hoy no bajan de 100 pesos por ahí los boletos de los colectivos y justamente es la gente laburante la que necesita ese tipo de prestación y ese tipo de subsidio. Hemos estado peleando por un valor más acotado de la energía que justamente los rionegrinos y los neuquinos a través de las represas producimos y resulta que la pagamos tres veces más cara de lo que sale la energía en Buenos Aires. En fin, son defensas del interior que únicamente podemos llevar adelante los que somos diputados auténticamente provincialistas, ¿no es cierto? Si el diputado nacional que hoy lo nombraron, inclusive en este sentido, hoy el diputado al frente de todos lo nombró Fernández, hoy los diputados de Cambiemos lo han nombrado Larreta y Patricia Bullrich. Entonces, a nosotros nos nombraron los rionegrinos, los intendentes rionegrinos, los diputados de Río Negro, la dirigencia rionegrina pura y a ellos nos debemos. Entonces podemos ir con independencia a pelear lo nuestro en Buenos Aires. Los otros tienen que agachar la cabeza y aceptar lo que dicen sus conducciones y las conducciones hoy y los candidatos hoy de los partidos nacionales son todos del área metropolitana, no escapa ninguno a esa realidad. Ahí está. Bueno, en coincidencia, Luis, con algunas manifestaciones justamente del senador Bertilneg y gobernador electo de estas últimas horas, con referencia a esto, ¿no? Con la... y juntos somos Río Negro, entendiéndose claramente como un partido bien, con una fuerza política, digamos, bien de la provincia, que estaría, muchas veces han manifestado ustedes como fuera de la grieta, como por decirlo genéricamente, ¿no? Y esto está pasando en el interior del país. Es muy interesante ver el mismo fenómeno que ocurre en Misiones, que ocurre en Neuquén. De hecho, nosotros constituimos un interbloque que se llama Provincias Unidas, que yo lo presido con estos diputados. Trabajamos en conjunto con los diputados cordobeses, que también son a su manera un partido provincial, porque es un partido exclusivamente dedicado y que gira alrededor de la cuestión de Córdoba. También están los puntanos, los sanjuaninos, que por más que estén circunstancialmente encambiemos o adhiriendo al frente de todos, lo que uno ve es que después son expresiones absolutamente provincialistas. Nosotros pensamos que si podemos seguir desarrollando estas expresiones provincialistas, llevando representación al Congreso, va a llegar un momento que vamos a poder torcer el brazo de ese Buenos Aires que se quiere llevar todo, que de alguna manera quiere seguir dirigiendo el país bajo su éxito y con los problemas que sabemos que trae todo lo que significa el centralismo. Bien, Luis, ahí están básicamente las propuestas. Entonces, con una visita prometida, en unas horas nada más, andará por aquí. Y en este contacto con una agenda que tratará de aprovechar justamente la jornada, ¿no? Sí, esto es lo que estamos haciendo. Hace dos meses recorriendo cada lugar y tratar de juntarnos con nuestra gente y con la gente de cada espacio, de cada ciudad, de cada localidad para ir, bueno, escuchando los aportes, viendo cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes. Hoy vemos que todo el mundo está muy preocupado por la altísima inflación que hay, por la situación en la cual ni siquiera el que tiene un trabajo formal hoy puede escapar a la condición de pobreza de repente. Así que creemos que estas son cosas que van a tener que ser solucionadas y en ese sentido nosotros creemos y queremos defender justamente lo específicamente rionegrino, la identidad rionegrina y ahí es donde estamos pidiendo el voto a la boleta verde, ¿no es cierto? Muy bien, Luis, agradecemos mucho el contacto. Bueno, se esperará entonces aquí por el bolsón el próximo lunes y bueno, con mucha, como le decimos a todos, con mucha suerte para las PASO para el domingo 14, entonces. Muchas gracias, muchas gracias, nos vamos a ver por allá. Entonces, gracias por permitirnos difundir las ideas, la experiencia y lo que estamos proponiendo ahora los rionegrinos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Luis Dilla, como diputado nacional, por Juntos Somos Río Negro, entonces y con estos tiempos en que están en la recorrida previo a las elecciones PASO, a las primarias del próximo 14 de agosto.